No fue un chiste ni una broma, Jaime Rodríguez Calderón presentará una iniciativa para que a los funcionarios corruptos les sea cortada la mano, en caso de robar recursos públicos. Luego de proponerlo en el pasado debate presidencial, el Bronco afirmó que ha recibido mensajes de apoyo ciudadano para que esta medida sea aplicable en México, como ocurre en otros países. De todos los mensajes que he recibido, la mayoría están de acuerdo con esta propuesta. La corrupción es enorme, es el cáncer más grave y la idea es que al funcionario le dé miedo. Vamos a presentar la iniciativa en los próximos días. Ahora revisamos lo que ha ocurrido en los países que han tomado esta medida. Dijo Rodríguez Calderón en entrevista. El Bronco agregó que esta medida va acompañada de mocharles el dinero a los partidos políticos, al gasto irracional del gobierno, y consideró que representa un cambio cultural de los gobernantes. Que el crimen organizado haya tomado al pie de la letra su propuesta, como el caso de los llamados, enterradores de Guerrero. El candidato presidencial dijo que esto demuestra que la violencia ha invadido el país, y precisó que no debe hacerse justicia, por su propia mano, sino que sea la autoridad la que debe imponer los castigos. Jaime Rodríguez también se refirió a su pasado prista y a la decisión de, liberarse, del sistema de partidos del que ahora son parte los otros candidatos a la presidencia.